Los españoles no somos tan románticos como pensamos. Según una encuesta de la aplicación Free Now, cuatro de cada diez parejas, Free Now. ¿Y la de los taxis? Aquí pone Free Now. Sí, sí, pero que hará estas encuestas, pero que no se pueden poner. Bueno, a lo mejor hay otra que no va de taxi. Igual es de taxi, que los taxistas han hablado de cómo se comportan detrás, ni se miran al teléfono todo el rato. O igual es de gente que acaba de romper, Free Now. Free Now, no sabemos. Cuatro de cada diez parejas españolas no celebran San Valentín. Según Radio Taxi. Según... Eso es. Sí, según Affinity, la empresa de piensos, cuatro de cada... No, cuatro de cada diez parejas no celebran San Valentín. Y sospecho que los miembros masculinos de esas cuatro parejas son los que les mandan mensajes a Ares. A mí no me gustan estos días y no de la cara. Hasta ahí puedo leer. Hasta ahí. Bueno, en Europa, en Europa, la media de parejas que no lo celebra es solo de dos de cada diez. ¡Hombre! Por favor. Así que somos el país que menos celebra San Valentín de Europa. También te digo que al precio que están las rosas y los bombones, lo puedo llegar a entender, ¿eh? ¿Pero quién regala flores y bombones todavía? Hay gente que se está dejando este día para ahorrarse el regalo y vuelve mañana. Pero si lo que hay que regalar es aceite de oliva virgen. Aceite de oliva virgen. Yo soy súper romántica. Un momento, un momento. Que ella es súper romántica. Yo súper romántica. Súper romántica. Cuéntanos más. Pues me gustas porque no tengo pareja, pero si no lo hubieses despertado a las siete. ¿Y qué tiene de romántico eso? ¿Qué tiene de romántico? Bueno, con alguna música así de bajón. En plan de... Luego, un zupito de naranja exprimido por mí, pero no el típico que pones la media naranja y hace prrrr. No, la que tienes que machacar tú. Bien de muñeca. Y luego, pues un poco de machaque a él también. Exprimir también. También exprimir. O sea, exprimimos la naranja y luego exprimimos. ¿Y cómo le exprimimos a él? Y para mí, oye, eso ya es jolgorio. ¿Por qué a las siete? ¿No puede ser a las ocho y media? Pregunto. Porque luego vuelve a dormir. Y zoga y puedo dormir más. ¿Pero en qué trabaja tu pareja? Si es que no tengo… ¿Trabaja por las tardes o qué? No, no. ¿Es guardia jurao? No sé, él no. 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 Tiene que… Vigilante nocturno. Sí, sí. No, tiene que hacerlo a las siete. Quique, tiene que hacerlo a las siete. Porque a las siete y media tiene que ir a hacérselo a otro, luego a otro, luego a otro. Vale, vale. Y le da la mañana. Bueno. ¿No ves que para San Valentín… Valeria, San Valentín es como la mañana de Reyes. Tiene que pasar por muchas casas. Saludar a muchas. Y la gente que se llama Valentín.